Y con mucho cariño para el distrito de Chocos en la zona sur grande de la provincia de Yaullos Y para nuestros hermanos de Chocos en el Perú y en otros países Aquí está este tremendo éxito que hizo Centro Social Chocos Con la gran orquesta, folclórica, selección y aullos de Félix Cortés Lázaro Y para nuestro amigo Javier Ramuano Rodríguez en Acoya, Causa Centro Social Chocos Y para nuestro amigo Javier Ramuano Rodríguez en Acoya, Causa Y para nuestro amigo Javier Ramuano Rodríguez en Acoya, Causa Salud 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 Salud